El equipo que juega una vez más de local en su estadio, con Villar en el arco, Reves, Poli, Kiago y Lucero. Señoras y señores, en la hora del Pompei, están jugando Rosario News y Vélez. Hay algo más lindo que un partido de fútbol, mi querido Martínez. En una fecha como esta no, en otras dudaría. ¿Habrá en la cancha alguno que había el primer enfrentamiento entre Vélez y News en el 39-0? No creo, ¿eh? Puede ser. Sí debe haber aquel que haya visto el último triunfo, la última victoria de Vélez aquí en Rosario. Fue en la apertura 2004, con gol del Rosli Zárate. Dejar una carga ilícita, ¿eh? Por la mitad de la espalda. Simplemente lo decimos a modo de establecer para el televidente cómo están distribuidos en determinada situación. Bien por la izquierda, en la mitad, casi en la posición defensiva, donde la pelota la tiene el rival. Demostrando una alternativa con su velocidad por salir, como salida por ese carril, ¿no? Es Poli. Ríos. Otra vez el Totti. Franco por afuera. Por afuera, Campo también. Llega también Balborín. La pierde Totti Ríos. Recuperaba la pelota, indica Pompei. Zapata. Aquí está Zapata. Se anticipa de... Devuelve Pellerano. Ríos. Otra vez, a ver. Insiste Ríos. Ríos. Este es Ré. Insiste Ré, ¿eh? Pasa que no quiso correr riesgos el flaco. Este es Ríos. Franco. De muy bien de cabeza el colorado Ré. Vendolaba la pelota otra vez Donet. Y te quedás sin referencia. Este es Ocampo. La bajó el pib. A ver. Ocampo llega por afuera para buscarse. La enganchó para adentro. La marca de Bernardero. Lo persigue Ocampo. Se le escapa el 5. La hizo bien. Lo tiene Balborín. Qué buen cierre del colo, ¿eh? Qué buen cierre. Pero mirá dónde estaba Ríos. No trabajar tanto por afuera, sino un poquito más por el medio. Qué bien que la hizo Campo. Qué bien que la hizo Campo. Centro de Ocampo para Balborín. Cerraba el colo Ré. Qué buen jugador del campo, ¿eh? Juega Zapata más atrás. Mira, no sale. El equipo de Marini. Barrea ahora. Atento el colorado. No llegaba Balborín. Lucha Bustos. Bien, Ré, ¿no? El que anticipa no golpea, dice. Es Chiave, ¿eh? Se armaron defensivamente otra vez, ¿viste? Había sido también rápida la salida propuesta por Villar. Rojas que busca. La metió para Franco. A ver qué hace Franco. Sale jugando Ré. La marca de la Silva. Sigue Zapata con la pelota. La marca del Turco. No pudo. Usain. Llegaba Ré. Controlaba la pelota. Balborín. La perdió Balborín. Pompey también juega. Gutierrez. Que reemplaza a Justo Villar. Los cuatro defensores. Aguilar, Schiave y Gaitán, Ré. En la mitad de la cancha. Ansaldi. Usain. Banjo. Vio a último momento hacer el corte final. Está un poco alto. Se nota pesadito, ¿no? Y abajo está pesado, sí. La va corriendo allá. Lo marca Ré. Le va tirando el Colorado afuera. La lateral que corresponde a Tigre. El comentario de Oscar Pablo Martínez. ¿Quién les habla? Pablo. Lo tiran los relatos. Estamos por Texas Sport. El lateral llegaba sobre el área. La saca de cabeza. Finalmente el Colorado. Germán Ré. Otra vez para el patito. Galmarín. Espera Moreno. Gira el envío. Ahí le metieron sobre el área. La saca de cabeza el Colorado Ré. No la pudo dominar. La deja atrás Castania entregando para que la saque a Alexis Ferrero. Ferrero. Presionado por la media Banchioni. Gana el Colorado Ré. La libertad para aparecer tanto por la derecha como por la izquierda. Una guardia, Ferrer. ¿Qué vas a decir? Tres o cuatro ganchos le pusieron. Se intentó ponerle cuatro. Por ahí uno no perdió. Pero tres tiene seguro Lázaro en el curo cabelludo. La viene buscando Ayala. Tira Ayala. Gana el Colorado Germán Ré. La va sacando Ré. Presiona para ejecutar. La busca por el medio. No podía Donet. Mete el flanco Schiab. Y le quedó la pelota a Ayala. Ayala. Por la derecha. Esperaba Galmarín. Sigue Ayala. Presiona el Colorado Ré. Sigue Ayala. Gira Ayala. Insiste Ayala. Ayala. Perdió. Habrá tira libre por el equipo de Caruso Lombardi. Salcedo. Empatado él el partido. Rosculleda. Rosculleda. Y la pisa. Rosculleda. La muestra. La deja para Galmarini. De largo pasaba Banchioni. Termina sacando Ré. Otra vez la pelota para Rosculleda. La viene corriendo. ¿Usted no me llama siempre? Son compañeros. No, tiene razón. Tiene razón. No gasta. Ayala. Capodría. Donet. Abrieron para Morero. Morero. Otra vez la pide Martínez. Se viene Morero. Dejó para Lázaro. Y otra vez para Morero. Va Santiago. La protege Germán Ré. Echa afuera. No quiere complicarse. No tiene problemas el Colorado. Saque de manos. 37 minutos. Cabeza Donet. Galmarini. Salí el patito. Ganá Ré. Lo viene tomando los dos. No había faltas. Lo va a sacar en la salida Ferreros. Esto puede conspirar contra los defensores sobre todo. Sí, los arqueros. Nos contaban los chicos que está pesado el campo de juego y con el par de esparramados en la cancha. La actitud es lo que destaca a un plantel. Este 4-4-2 de Neubels en el segundo tiempo tiene características defensivas. 26 a la cancha. Pablo Pérez en Neubels se viene. En el área metido de Asilio va a la saca de cabeza Morero. La va dejando para Mariano Pacini que ya la tira para Lázaro. Se viene Lázaro. Lázaro. Recuperó la pelota Neubels. Habrá tiro de esquina. Ahí la mete. La saca del área. Dasiva. Pero no pasa el peligro. Pecho y centro de Suárez. La mete Suárez. Salí el arquero. La termina ganando el Colorado Red. Se te envía con Gutiérrez. Ahí ve. Va a llegar el envío. Grita y Ardina. Marcos Gutiérrez y el arquero de Neubels. Mantieron el zurdazo. La saca al Colorado Red. Le quedó la pelota a Banchioni. Banchioni lateral para Andir frente a Huracán. Saludamos al plantel de Independiente. El propio técnico que encabeza Truglio. Está pegado. Sante dice Ports. Igual que a lo de Huracán. Llegará el envío de la derecha. Lo presionan. Habrá tiro de esquina. La quería meter Suárez. Pero no podía. Y el propio Suárez le va a pegar. La imagen del Colorado Red. Va a llegar el... El arquero va a servir los defensores. Mainguzagues, Chiavi, Rey y Ansalvi. Hermanita de la cancha. Pablo Pérez. Partido. La tira. Cruz Fabiesa. Va para Palermo. El pincho del Colorado Red. Hoy marcador central. Tomado la pelota Bernardino. Mucha fuerza al envío. Le viene buscando a Boseli. Y la que peinar Mauro. La termina en sacas. Lo devolví en Saldi. Le retira Saldi. Garanta la ha buscado. Y no podía Boseli. Arrancaba a la izquierda. Viene la pelota para Nelly Cardoso. Paso de sitio. Lo va a sacar Garanta. El fin de la pelota. Ahí como el Colorado Red. Se viene New York. El Val Colorado. La tiraba. En el top de Sanchez. Y esa. Por la pista. Como la pizana Gracián. De reojo ya lo ve Ibarra. Gracián. Gracián. Gana el Colorado Red. Y la tira afuera. La final para Boca. 20 y 1 en toda la cancha. Y va para Palermo. La peina Palermo. Que buena. Viene para Le Vespa. Le Vespa. Se quedó. En la puerta del área. La saca Re. Le queda Martín. Palermo. Fuera de Palermo. Viene el centro. Abrieron el balón. Buscaron al centro. Ahí la tiraron al centro. Bueno. De turco de viso para Palermo. Se la peinaba muy bien el Colorado Red. El balón se va. Abra lateral para Boca. Y no va a ser efectivo. Viene Nelly. Cardoso. El toque de primera. Hacia la derecha para Boermo. Y nada quiere. Viene para Boeno. Engancha. Tira para González. Termina sacando de nadie el Colorado Red. Insiste Boeno. Sigue Boeno. Agarón Saldi. Y la tirada. Y corresponde a Boca. Buen partido de Ansaldi. Sí señor. El lateral lo sigue Álvaro González. Medía para Boeno. Boeno. Quiere fabricar el tiro de gira. Lo presionan. No hay falta. Y la salida con Ansaldi. Y después del pase del Colorado Red. Y Ansaldi. Y la tirada Cádiz. Habrá lateral que corre fondo Daniel. Reclama falta Carlos Bueno a Ricardo Casas. Llega la advertencia de Maglio. Hay tres pelirrojos. En la última línea de años. Maglio Ullague. Re. Y Ansaldi. Bueno. Adolía Lucero. Viene para Pablo Pérez. Venía la pelota para Aguilar. Fue una época de Gallo también estaba parecido ¿no? Aguilar. Qué lindo. Ahí protege en el balón. Abra finalmente. El lateral que corresponde a Boca. Veremos si Cardoso tiene la tendencia ahora que no hay volante ofensivo. Que no está gracia. A cerrarse un poco más. Y en ese caso sube Krupo Giesa. Por ahora los laterales de Boca. Se viene Ibarra. La van tirando hacia adelante para Palermo. La sacaban de cabeza. A devolviendo. Por el medio. Krupo Giesa. Ella tira la derecha para el negro Ibarra. Final caliente. Rosario lo gana Newell. Ella tira Ibarra. Viene para González. Ganaba de cabeza. El Colorado Red. Se va la pelota. Habrá el lateral que corresponde a Boca. Sake de Mara para el conjunto de Russo.